Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo establecer, cómo poner videos como fondo de pantalla en teléfonos Motorola Ten en cuenta que esto te va a ayudar o te va a funcionar para otras marcas, otros modelos En este caso, yo lo estoy haciendo en un teléfono Motorola, modelo One Fusion Normalmente este tipo de teléfonos bloquean, no dejan, no permiten establecer videos como fondo de pantalla Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar aquí en los comentarios En los comentarios me deben de pedir las herramientas a utilizar Entre ellas les voy a dejar una excelente aplicación y un pequeño pack de videos, de prueba Para que ustedes prueben si les va a funcionar Estos me los van a pedir en los comentarios, yo con gusto se los comparto Pero también les voy a dar la invitación de que me ayuden a suscribirse a los canales El cual les pido que se suscriban, esto a mi me ayuda a seguir trabajando Y seguir estando aquí para ustedes Bueno, en este caso ya cuando tengan las aplicaciones y el pack de videos que les estaré mandando Por así van a abrir y van a instalar la aplicación En este caso yo ya la instalé, como ustedes aquí aprecian Al abrirla, al ejecutarla, pues deben de darle los permisos adecuados Cuando al abrirla les dice que esta aplicación ocupa permisos Dale en sí, en sí, en sí, esto para que tenga acceso a los videos de tu teléfono Y también tenga los permisos para poderlos establecer Entonces en este caso está en Interfax Para poder buscar videos en línea, pues aquí le das a este botón Y aquí hay muchos videos Debes de contar con internet, desde luego Entonces aquí hay mucha variedad Aquí nos vamos a regresar En este caso yo tengo videos locales Del cual también se los he compartido Nos vamos a las tres rayitas Y para darle rapidez a esto Nos vamos a videos locales Y yo aquí tengo ya varios establecidos Chequen Bueno, varios wallpaper de videos Aquí voy a seleccionar este de esponja Por ejemplo Y aparece este botón Le damos a establecer como fondo de escritorio El fondo de E se configuró correctamente Vamos a minimizar Y chequen Ya está colocado el video como fondo de pantalla En nuestro teléfono Sale gente Entonces no olvides Que estas herramientas Te las estaré compartiendo en los comentarios Y no en la descripción del video Porque YouTube está muy estricto con todo eso ya Bueno gente Nos vemos y pídeme los Las herramientas a ocupar Yo con gusto te las comparto Asimismo te invito a suscribirte al canal Ánimo gente